En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Eras perdonada y alemando tu castigo ¿Qué dirán? Los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son ingas Estás borrachero así ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te comas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y mi heraldadera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son ingas Estás borrachero así ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas Y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor El mío le paga Normal Regresa tu amor Amor a mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó En un camión Pasaquero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos ocasos Miegros De veras Encantadoras Por ahí llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de no jale Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Y se me arrimó Y se me arrimó Agua que se me arrimó Agua que se me arrimó A usted A usted lo mandó A usted lo mandó Agustando Para que yo Lo encontrara Guaymas Guaymas y puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que dormí entre sus brazos En sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te corre cuando Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras plantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te corre cuando Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Amigos he copiado Mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos A veras noche y día Porque le falta en dejar Desabor de alegría Que un jardín lucido Teresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufrenos, pajarillos Y te buscan por doquier Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces arobas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina Y el muerto está apresada Se encuentra algo marchita Y triste es su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando por el dolor Por campos en las veces Lloran los pajarillos Yo mis palabras Mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Tordera y tallada Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que dice Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no quito un padre Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Y aquí estoy Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Que me dejó Por otro Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en corres Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Que con que estoy gozando Cuando estoy herido Boeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin timón La vega sin amarra El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en corres Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Puede convertirse en una mansión El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer prefería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Corre que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodillada Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Por qué que va a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya ves que la vida Ya ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el internacional dueto El tígado Y el telecompa El telecompa Y por esa calle vive La que a mí Te abandonó Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí Te abandonó Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ese tiempo ya se acabó Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Perdón Perdín y Milano Les dirán lo que pasó Unas personas Al dueto contrataron Al dueto contrataron Para que a más amoros Fueran a tocar Nos engañaron Nos engañaron Y a más tiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco antes De llegar a Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Que era equipo Que era equipo Por los papeles Del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Si los tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener ninguna culpa Dios es testigo Que no podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serán Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro No puedo cantar Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco Guerrero, México El internacional El internacional ¡Berrero, Vígida, Lola, Vígida, Lola! ¡Berrero! ¡Berrero, Vígida, Lola, Lola! Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Las cosas de ayer Tengo que pensar Que sigan tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Voy a cantar Compañero Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra En el panteo Mariano Molina el dulce Y Sofá Maca en Guerrero Se distingue como hombre También entre pistolero Molina se dirigía A su casa Muy confiado Un policía federal A su carro Marco el alto Le pidió sus documentos Que Mariano nos traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Dulce no sabe quién soy Me importa lo que sea Su carro No se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía Rafa Sánchez Acápame de matar O de pensar algún día El patrullero también Le da valor y elegancia Por radio hablo a la central Mandarán Mandarán Una ambulancia Y el dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Música Cerezo Sanda de la Aida Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor nunca las comprarán Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Música Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música 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 Aurea Jango 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 Aurea Jango